Después de la entrada de Ángel Cristo por todo lo alto en De Viernes, acusando a su madre y a su padre de ser ambos maltratadores y de estafar al seguro cuando él era pequeño, Bárbara Rey ha decidido que no quiere saber nada de su hijo y que para ella está muerto. Hasta ahora todo lo que ha pasado le ha afectado muchísimo, pero ayer fue la gota que colmó el vaso y el corazón de Bárbara, sobre todo con las declaraciones en las que dice que volvió loco a su padre y en las que dice que fue maltratado psicológicamente por su madre, decía Aurelio Manzano sobre el estado actual de Bárbara, sobre todo lo que está contando su hijo. Lo más duro está por llegar, tras las últimas declaraciones de Ángel Cristo, Bárbara ha decidido cortar cualquier vínculo con su hijo. No reconozco a mi hijo, a partir de hoy mi hijo ha muerto para mí. Son las duras declaraciones de Bárbara Rey sobre Ángel Cristo y todo lo que está aliando con su docu-reality en De Viernes. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!